Y bueno, seguimos disfrutando de los artistas mientras van bajando de este escenario en esta segunda noche de festival y estamos ya con Carlos Carrizo que ha bajado hace instante nada más del escenario. ¿Cómo estás Carlos? ¿Cómo te vas? ¿Qué tal Ariel? ¿Qué tal Darío? Bueno, linda noche de fin de semana, de sábado, noche principal. Bueno, ¿y cómo lo viviste? Carpa llena me imagino, ¿no? Sí, muy lindo, muy lindo. Bueno, sí, la carpa llena. La verdad que, bueno, como todos sabemos hace dos años que no se hacía nada. Que no, bueno, que se extraña, ¿no? Porque estos eventos populares y que son de nuestro patrono y las fiestas del pueblo se extrañan, ¿no? Cuando no se hace por alguna causa. Y no, la verdad que muy contento, muy contento porque estar de nuevo con la gente de nuestro pueblo que la vemos normalmente en peñas más chicas, pero no en este tipo de fiesta, ¿no? Bueno, es que yo creo que es un tema recurrente y con todos más o menos hablamos lo mismo y lo destaca en esto de que volvieron las fiestas, que la gente tiene ganas de salir, por eso se ve mucho movimiento. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y se nota, se nota eso. Así que, bueno, es algo lindo. La verdad que lo que se vivió ahí con toda la gente, el marco del público, es impresionante. Es un buen motivo para estar juntos. Contame un poco quién te acompañó hoy. Bueno, hoy estuve acompañado por Sergio Maidana en batería, me acompañó Joaquín Piobano en guitarra y Jorge Bailo en piano. Y estuve acompañado por un grupo de bailarines de aquí, de Baniari y de la zona, también, así que la pasamos bárbara. Bien. Nombraste a alguien, y vamos a hablar un poquito de esto porque, bueno, vos tenés muchísimos años en el escenario y en el festival, por supuesto, y en todos lados. Estuviste este año también participando de los festivales en los certámenes, que siempre es bueno eso, ¿no? Sí, sí. Pero nombraste a Joaquín, que Joaquín yo creo que es la estrella de este festival porque todos lo quieren o todos lo tienen a Joaquín. Sí, no, dio justo la... porque, bueno, yo tengo otro guitarrista y, bueno, en este caso él tocaba acá, así que directamente ni dudé y lo llamé. Sí. Me dijo, sí, sí, estoy. Estoy. Así que, bueno, nos pusimos de acuerdo y listo. Yo creo que va a tener un... debe tener una camita, una piecita por acá cerca del festival porque está a las tres noches. Hoy, hoy estuvo completo el tipo. Completo. Y, bueno, contame eso, ¿no?, de los chicos, de los jóvenes, cómo los ves vos, porque están saliendo muchos valores lindos y buenos de nuestra localidad. Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo más importante. Bueno, es lo que siempre hablábamos, que nosotros seguimos insistiendo en que nos falta un buen taller o un buen incentivo o una academia para que todos los chicos puedan disfrutar y aprender, ¿no?, nuestra música. No nuestra música, toda la música. Sí. En sí, ¿por qué? Porque nosotros ya estamos yendo, ¿no? ¿Entendés? Entonces sería lindo que continúe todo, ¿no? Porque nosotros, como siempre dicen, que veo que Balneari tiene un montón de artistas, muchos músicos, muchos... Entonces sería buenísimo que continúe. Y eso se logra de esa manera, ¿no? Y incentivándolo con unas buenas academias, un buen taller. Y, bueno, y eso es lo lindo. Lo lindo porque, bueno, Joaquín está acá, pero, bueno, lo podemos perder en cualquier momento. Claro. Se nos va y no vuelve más. Por eso. Así que, bueno. Y muchos de ustedes son profes de ellos y de gente más grande que se anima a ver. José pasaba y contaba por acá. Muchos de los que están acá arriba se apoyan en ustedes para que ustedes les enseñen, les den una mano porque no se encuentran con una academia, con una escuela de música. Y son parte de estos logros, me parece, ustedes también. Sí, sí. Es decir, nosotros... Lo bueno de esto es que nos mantenemos en esto porque, es decir, uno tiene la continuidad y tiene la buena aceptación, quizás, en estos momentos que todavía estamos andando, ¿no? Porque por ahí a lo mejor a mí dicen, no, no me da más gana tocar y, bueno, no toco más o no puedo por alguna causa. Y, bueno, y eso se empieza a perder. Se empieza a perder. Y, bueno, y quién se apoya o quién te llama para decir, che, me gustaría cantar o cómo podemos hacer para eso. Y si nosotros nos empezamos a ir y no hay un... no se renueva, podemos perder un tiempo. Después vuelve todo. Sí, sí, por supuesto, todos vuelven. Y está bueno esto del festival para que vuelvan a reencontrarse una vez al año. También hago referencia y me gusta charlarlo con vos porque, bueno, vos estás en actividad constantemente, haciendo producciones, también estamos viendo y venís preparando también material para YouTube o para las redes. Sí, sí, sí. O sea, estás en actividad. Pero también muchos de los artistas que me dijeron esto de que, claro, se encontraron en Carpallena después de mucho tiempo, sin tocar, lo de la pandemia, o los propios hermanos Heredia que pasaron por acá que se quedaron con ganas de tocar, que los vemos poco y está bueno volver a verlos y juntos. Me parece que se está necesitando mucho de eso, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Inclusive uno lo siente, uno lo vive. Y más allá de la ansiedad de salir a tocar, digamos, el mismo nervio de encontrarse después de tanto tiempo con toda la gente. Es decir, yo, por ejemplo, que estoy tocando, también vos lo notás. La gente necesita salir y, bueno, y obviamente nosotros también, salir a tocar. Por supuesto. Y, bueno, esperemos que a partir de ahora suceda y que, y yo creo que, y con lo que me voy quedando de cada uno es que el festival de aquí de Balnearia, como tantos otros que están volviendo, le da ganas al artista de seguir. Es como este un nuevo empujoncito más que les da. Sí. Porque veníamos de tanto tiempo frenados que esto nos motiva, nos motiva, me imagino, ¿no? Sin duda, sin duda. Y aparte, bueno, el tema de que ya sabíamos todo, o sabemos cómo era, por ahí te autorizaban y te pasaba un minuto y te cerraban las puertas, te sancionaban, te multaban y, bueno, era toda una cuestión muy... Pero, y no era por hacerlo a dredes, sino era la ansiedad y estar ahí actuando y que va en la mitad de la canción y te dicen, tenés que cortar y cortar y te hacen así. Y dale, el libro quiere seguir. Claro. Tenés que cortar. Y, bueno, esas son las cosas que, bueno, nos tuvimos que vivir. Sin esperarlo, lo vivimos y como tantas otras cosas también, ¿no? Bueno, ¿cuándo sale lo nuevo tuyo? Lo que estuviste haciendo, estos trabajos, se van a presentar. Sí, bueno, ahora estamos en un impas que yo creo que nos va a servir ahora para terminarlo, ¿no? Bien. Estamos preparando, bueno, un material de seis o siete canciones en video, en vivo. Sí. Todo, así que, bueno. Pronto, pronto será. Cuando salga, se los vamos a informar. Por supuesto, tengo que darlo a conocer. Y, bueno, lo vamos a presentar también, sin duda. Bueno, buenísimo, buenísimo. Como siempre, gracias, Carlos. No, gracias a ustedes por estar siempre. Bueno, seguimos en un ratito. Mirá, estoy escuchando de fondo, se está haciendo la elección de la reina para ir cerrando esta segunda noche de festival.